Moisés Núñez ensaya mientras espera clientes en la Plaza Santa Cecilia. Siempre le cantamos a las personas, pero canciones que son más clásicas. Aquí se consigue un grupo norteño, una banda con tambora o un mariachi. Lo que no encuentra es quien toque un narcocorrido, porque el Ayuntamiento de Tijuana los ha proscrito. La prohibición de reproducción, transmisión, exhibición de imágenes o música, canciones que inciten a la violencia o a la apología del delito. Es un género muy popular no solo en México. El cantante Peso Pluma tiene en su repertorio varios narcocorridos. Los corridos son una vieja expresión artística que relata acontecimientos populares, pero en años recientes creció una variación que enaltece la cultura del narcotráfico. La multa por reproducir o interpretar narcocorridos en Tijuana podría alcanzar el millón doscientos mil pesos, unos setenta y dos mil dólares aproximadamente. Este cantante expresó su desacuerdo en redes sociales. La libertad de expresión no puede ser censurada en ninguna de sus modalidades. Dijo que acatará la disposición, pero en este concierto alababa a mafiosos locales. No cualquiera tiene estrella y menos cualquiera pertenece al cárcel Arellano. La alcaldesa promovió la prohibición después de que algunos artistas cancelaran sus presentaciones tras ser amenazados por narcotraficantes, supuestamente por cantarle a grupos rivales. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.